Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis ojos la misma claridad ¿Cómo explicarle al aire lo que nunca va a explicar? Aquí donde puedas verme voy a esconderme por mi soledad Y si me encuentras con mi tranquilidad Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis ojos la misma claridad ¿Cómo explicarle al aire lo que nunca va a explicar? Aquí donde puedas verme voy a esconderme de mi soledad Y si me encuentras con mi tranquilidad Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis ojos la misma claridad ¿Cómo explicarle al aire lo que nunca va a explicar? Aquí donde puedas verme voy a esconderme por mi soledad Y si me encuentras con mi tranquilidad Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis ojos la misma claridad Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis ojos la misma claridad Cuando salga a buscarte y no encuentre en mis ojos la misma claridad ¿Cómo explicarle al aire lo que nunca va a explicar? ¿Cómo explicarle al aire lo que no puedo explicar? Aquí donde puedas verme voy a esconderme de mi soledad Y si me encuentras con mi soledad Y si me encuentras me voy a entregar Y si me encuentras con mi soledad All this time I've been so blind Running on an empty mind I know I'll never say no Looking for a quick release Wonder what they see in me I know, I'm going solo All this time I've been so blind Running on an empty mind I know, I never say no Looking for a quick release Wonder what they see in me I know, I'm going solo All this time I've been so blind Running on an empty mind I know, I never say no Looking for a quick release Wonder what they see in me I know, I'm going solo I know, I'm going solo All this time I've been so blind I know, I never say no Looking for a quick release Wonder what they see in me I know, I'm going solo I know, I'm going solo All this time I've been so blind Running on an empty mind I know, I never say no Looking for a quick release Looking for a quick release Wonder what they see in me I know, I'm going solo I know, I know, I'm going solo If I'm just waiting for a quick release I know, I've just been so blind How long am I? I know, I'm going solo I know, I was like I've guns A couple of reasons I think I know In my Hand It's all